Hola hijos de su pin... Oye, tranquilo viejo Es que estoy nerviado, se maldita sea Hace mucho que no juego y estoy nervioso y no sé qué decir Dudes, el nuevo maldito Dudes, el nuevo maldito fusil de fusión que nos dieron los doritos Tiene las dos nuevas ventajas perros Tiene sin piedad, derrotar objetivos de forma rápida otorga regeneración de salud Los guardianes y competentes poderosos cuentan como más de una baja Y también tiene viento de muerte Los golpes finales otorgan más movilidad, alcance de arma Y manejo durante un periodo corto Honestamente no sé qué pensar de esta arma Se ve interesante Aunque el armazón de precisión no es lo que buscas en un fusil de fusión ¿Verdad que sí? Bueno, no actualmente Si quieren ver la calificación que le ponemos La dificultad que requieres para usarlo bien Para ver cuál sería uno de los mejores roles y todo, todo, todo eso Quédate hasta el final del video, PAPS Y si te gusta este tipo de contenido, PAPS Ya sabes, eres totalmente bienvenido en mi canal De verdad, sería un honor que te suscribieras a mi canal Pero vamos a ver, vamos a descubrir nosotros Cómo funciona este fusil de fusión Y vamos a aprender a usarlo juntos, PAPS Entonces vamos a ver Mira, se ve bien raro mi titán Parece un payaso Aunque todos sabemos que todos los titanes son payasos De verdad que sí ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Ay, no! Pink Floyd, le jugué al vergas Eso pasó Le jugué al vergas No manches, me abasión Ah, yo pensé que me había dado a mí Bueno, a ver, vamos por ambos, güey, porque Estos vetos son cabrones Ahora vamos a acercarnos por acá Ok, mira, está decente esto Hijo de tu Pink Floyd ¡Ay, gracias, teammate! ¡Oh, sí lo maté, muy bien! Bueno, a ver, vamos de aquí lado Vamos a destrozarlos Oye, qué bonito se siente poder correrlo, idiota ¡Órale, no manches! Es que ahí está el sniper No, al sniper neta no le voy a entrar ¡Órale! ¡Aquí voy a usarlo súper a la verga! ¡Oh, es que aquí ya no tengo hambre! ¡Changos monos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Está muy chido esto, de verdad! No lo había utilizado en el crisol Y hasta ahorita, pues nos está yendo bien Salviachu Y vemos Mira, vamos a estar por allá El chico lanza Polaris ¡Hola, chico lanza Polaris! Ok, vamos a... Mira, qué bonita barricada que pusiste, Edu Cuando nadie nos va a atacar ahí, Edu, es el mejor Mira, vamos a agarrar a este boy que está aquí ¡HELO, VIACHO! ¡Ahora ya! ¡Órale! De verdad, esto está chido Híjole ¡Híjole! ¡Chang! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Mato a mi teammate! ¡Qué onda, Edu! Bueno, me gusta mucho usar La máscara tuerta con... A ver, ni siquiera puedo terminar mis ideas Me gusta mucho utilizar la máscara tuerta con los fusiles de fusión Porque regularmente cuando estás en un enfrentamiento con un fusil de fusión Te llegan a hacer un poco de daño antes de que llegues a dar el proyectil, ¿no? ¡Híjole! Usé mi super al mismo tiempo que mi teammate ¡Chang, hermanos! ¡Bueno, hombre! Muy bien Me está gustando muchísimo cómo se desempeña esta arma Y de hecho, estas dos ventajas son muy buenas juntas Porque después de hacer la primer baja Pues te haces una máquina cabrona de desmadre Y este es armazón de precisión Entonces, su eficacia recae en saber utilizar bien En un fusil de fusión En acertar todos los disparos No como Erentil Que puedes fallar la mitad del proyectil Y como quiera haces la baja Esta madre, ¿no? Tienes que dar la mayoría de los proyectiles ¡Órale! ¡No manches! ¿Qué fue eso? Ah, buena, Dud, buena Ok, vamos a darle a su vez ¡Ventaja lograda! Ok, gracias, teammate, por esa baja Quería no estar ahí en esa... ¡GONGON! ...esta granada ¡Órale! ¡Gracias por ese amo, Dud! ¡Muchas gracias! Ahora ya... ¡Changos, monos! Siento feo Ahora... ¡Ay, güey! Un... Un buen leguecillo de partida Que no debería faltar, ¿verdad? ¡Ay! Destiny, eres lo mejor de este mundo ¡Uy, no, no! ¡Gracias, güey! Bueno, volvemos para allá Gracias, puedes abajar ¡Gracias por eso! ¡Por allá! ¡Ah, changos, monos! Es que tiene lag ¡Ay, me equivoqué! Pero ahí no, mira Eso fue muy bueno ¡Híjole, Dud, hi! Obviamente no se tiene mucho tiempo jugando Bueno, a ver Vamos a ver si tenemos cargador mortal Ok ¡Baja doble! ¡Mira muy bien, T-Bex! ¡Eres lo de esos perros! No sabía dónde estaba Entonces dije Voy a poner una granada Y que sea lo que Dios quiera Y hizo cosas muy buenas ¡Ah! ¡Sí, hice una baja! ¡No, no manchas! A ver, aquí viene Es que no sé en dónde está este gran Castrante Bueno, a ver Vamos a agarrar el mismo, güey Pero acá ¡Ay, Dud! ¡Muy bien! Y, pues Soy la mera pilinga ¡Acto como esto! ¡No! Oigan, qué bonito se siente correr A lo estúpido como Titán ¿Verdad? Ahora que ya cambiaron esta cosa Es mucho, mucho, muy bueno Mira, por aquí va a salir un güey Que cree que va a agarrar a Hola, Dud No te voy a hacer cargador Soy mejor que eso Oh, Dud Es el sujeto de palabras vacías Dud, está bien Que está muy chido, ¿verdad? Palabras vacías y todo Pero desde allá Por favor Bien Oye, me está gustando mucho Este fusil de fusión Después de capturar B Aquí lo voy a defender Con mi super, güey Después de capturar B Vamos a hacer Juega ofensiva P Y Vamos a ver Bueno, a ver Aquí está el templado por tres, qué bonito. ¡Ay, no! ¡Tú en la boca! ¡Toma, biatch! ¡Ay, güey! ¿Dónde están? ¡Aquí están, biatchu! ¡No manches! Es que es el sujeto de la... ¡Ay! Ese sujeto es de verdad impredecible. Literalmente, güey, porque no vas a saber por dónde va a salir, ni por dónde no va a salir. Mira, órale. De verdad me está gustando esta situación. ¡Ay, güey! Bueno, ahí vamos a dejar esa granada, pero no sé por dónde va a salir ese güey. ¡Ay, ven! ¡Queda un luto! ¡Ey, atrás! ¡Ay! ¡Oh, mira! ¡Se le hizo mucho daño! ¡Una victoria bien ejecutada! ¡Ahí está! ¡Ay, titanes, titanes! Tiene potencial de ser algo muy, muy bueno. Y pues hasta ahorita está decente. ¿Estás seguro de eso? Yo estaría buscando, por ejemplo, por bobinas líquidas y por una obra maestra también de tiempo de carga. Así pues se complementarían ambas y no estaría tan lento el disparo. Y pues de esta yo creo que pues ahí veremos. De hecho es parecido al ingrediente principal. Yo lo estaba confundiendo con los que disparaban muy rápido con los adaptables. Pero no, si es de precisión. Entonces, no. De hecho, casi ni se siente. Y de hecho, no es muy necesario que digamos bobinas líquidas ahora que lo pienso. Porque, o sea, sí da un muy buen madrazo. Bueno, hay que seguir probándola. Hay que seguir probándola y hay que ver qué le falta. ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Hola, perreoskis. ¿Cómo están? ¿Listas para partir madres o qué? ¿Listas para dejar aplanados sus botones al correr, maldita sea, porque yo sí. Al dejar aplanados. A aplanar como el demonio. Mira, aquí está este león. Hola, no te creas. Muy bien, asustados. No te creas. Muy tranquilo. Pobrecitos. Oye, ¿ya vieron cómo los tienen a los pasadores? No, miremos. Se la bañan. De verdad, se la bañan. Bueno, a ver, ahí está ese wey que no me ha visto. Ok, creo que van a salir por aquí. Hijo de tu Pink Floyd. Bueno, es tuyo, Timmy. Te lo regalo. Yo voy por este wey. Hola. A ver, vamos acá. Mira, muy bien. Ya estamos recuperando. Ahora vamos allá. Llevas la ventaja de zonas controladas. Hijo de tu Pink Floyd. Bueno, ahí te va a ir. Con suerte, alguien se muere. Ah, muy bien, viachos. Ahora ya. Changos, changos, monos. Hubiera usado mi super. Pues sí, wey. No mames. Ay, estoy... Me equivoqué de arma. Tienen la misma mira. A ver, ¿tienen la misma mira? No. Están igual de feas. Ya está medio muerto. Te lo regalo. Eso es todo, paps. Ok, muy bien. Bueno, a ver, creo que es hora de usar esta cosa. Muy bien. Yo quiero ese amor. ¡Vienen allá atrás! Bueno, a ver. Vienen por aquí. Yo creo que aquí puedo usar mi super. Voy a ver. Ah, se voy a saltar por nada. No, esa es por para hacer yo. Ahora. Ahí en B. Changos, monos. No le di a B. Bueno, de aquel lado. ¡Gibaits! ¡Oh, muy bien, muy bien! Baja doble. Así trabaja una buena escuadra. ¡Ay, qué hay aquí, güey! ¡Qué hay aquí! ¡Ay, spamearon esta estupidez! A ver, a ver. Aquí voy a poner esta. En lo que me recupero. ¡Hola, biatch! ¡Hay alguien ahí! ¡Estúpido! ¡Ahí! ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Ahora sí! Ahora van a salir de aquí. Aquí voy a agarrar a aquel, güey. ¡Oh, perro! ¡Oh, vámonos, vámonos! ¡Pero no los dejaste! ¡La batalla es tuya! ¡No, no, no, no! ¿Esto qué es? ¿Quiénes a dónde pueden usar naciones para exceder? ¡Oh, my! No entendí ni una palabra de lo que decía ahí. Pobres New Light, ¿verdad que sí? Ahora que lo pienso, pobrecitos New Light. Mira, vamos a atacar por ahí. ¡Sí! ¡Por allá! ¡Bye, have a great day! ¡Oh, perro! No creo que salga, entonces vamos de este lado. ¡Yupisashi! ¡Vienen atrás! Mira, va a salir por allá, teammate, por favor, ayúdame. Que ando bien y culiao. Bueno, ok. Creo que ya no va a venir. Ese fue por allá. Vamos a agarrarlo por aquí. Oye, apenas se va a dejar su puchilla. Bueno, a ver, vamos a agarrar primero a este güey. ¡Híjole! Desperdicí a mi cosa de esta. ¡Ah, muy buena, dude! ¡Mariach! A ver dónde están, viachos. Allá están. Ahí. ¡Oh, vieron! Le destrocé completamente el dedo gordo del pie derecho. Allá. ¡Oh, le di en la madre muy bonito! Ya estaba débil, güey, pero no me importa. Ahora. Oye, ese es mi granada. ¡Qué peor! ¡Ven, viacho! No me dejó amo el vato ese. ¡Ay, aquí hay amo! ¡Gracias! Yo creo que ese güey venía por amo. Bueno, a ver, capturen adults y ganamos. No me está yendo bien aquí. Lo que pasa es que aquí sí tengo que usar mucho bygons. ¿Vieron? Este mapa es para utilizar un arma de la cual alcancé. Estoy tratando de forzar el uso de palabras vacías. Y eso fue muy bueno. Bueno, a ver, aquí hay amo. Vamos. Aquí hay amo. Ya no vamos. ¡Oh, perros sarnosos! Ven, les digo que tienes que usar mucho esto. No sé si hay puntos en donde sí lo puedes usar. Sí, sí, sí. Pero, pues, es muy cabrón utilizarlo mucho, muy serio. Ahora van a salir allá. Dude, agáchate aquí conmigo. Y luego va a saltar. Vamos a ganar, perros. Vamos a ganar. Ok, creo que van a salir por ahí. No. Vamos, vamos. A ver, rápido, rápido. Hijo de tu Pink Floyd. No, van a salir ahí. Neta. Oh, gracias, teammates. Bueno, a ver, allá va a venir un arma dorada. Vamos a ver. Yo voy a poner... Mi cosa esta de fuego aquí. En el agua. ¿Qué vamos a hacer? Oh, toma en la piscita, viage. Bueno, ya usaron su heavy. Oh, no puede ser. No puede ser. Miren, rocha de 10. Muy bien. Mejor vamos aquí a ayudar a mi teammate. Bien, bien. Oh, bueno, se murieron los dos perros. Ándele, perro. Lo maté. No supe ni qué chingados hice, pero lo maté. Hasta ahorita, fíjense que siendo honestos, sin piedad no me ha servido mucho porque, pues, tenemos la máscara tuerta, wey. No se me hubiera ocurrido eso. Bueno, en realidad sí lo había pensado, pero dije, ney, güey, ni está tan chida la máscara tuerta, wey. Ah, gracias. Mira, acaba de empezar, wey. Allá vamos a darle a ese wey. Vamos a darle a ese fantasma. Hijo de tu pin. No me iba a rendir hasta que te movieras. You serve a bitch. I'm gay. ¿Han visto a alguien tan marica? Flag, agachado, bastión. Me da asco solo verlo. Bueno, mi teammate va a capturar B. Yo voy a capturar, digo, yo voy a impedir que capturen B. Muy bien, Lutz, muy bien. No esperaba menos de ustedes. Ahora ya. Ay, ese wey le va a dar en las nalgas. Ay, gracias, wey. Ah, es el Joto del pinche, bastión, wey, sí. No, hijo de tu. Puras oposiciones, wey, sí. Muy bien. Bueno, a ver, ya vamos ganando, hijos de su Pink Floyd. Vamos a ganarle al pinche laguero. No puedo puchar. Aquí no voy a poder pinches puchar porque todos tienen una escopeta. Y pues cuando pucheadas, mira, tienes que hacerlo allá. Es que ves, te digo, todas tienen escopetas. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. La ve, perdida. Bien, maldita sea. Eso les pasa por escopeteras, les tenía coraje. Maldita sea. Bueno, vamos de este lado. Un poquito de lag, right? Bueno, a ver, aquí tenemos un arco. Vamos a agarrarlos allá en C. No mames, mavación. Muy bien. Bueno, a ver, vamos ahora acá, aquí arriba. Un laguecito o algo así, ¿no? Muy bien. Ahora vamos de acá. Ah, por allá. Ay, sí les hice mucho daño, pero pues son dos. Me van a matar muchísimo. Mira, vámonos por acá. Yolo. Ay, a ver si no me caigo. Ah, pendejo. Ah, pendejo. Ah, rayos. Ah, viacho. Muy bien, ¿dónde es tuyo? ¿Dónde es tuyo? Eso. Eso, ya ganamos. Mira, a fin de cuentas ganamos. Eso se siente muy bien. Llegar tarde a una partida y que ganes. Hay que defender esas malditas zonas. A ver, vamos a sacar. Ay, no. ¿Cómo pude haber fallado eso? ¿A que sí? Ay. Ya no creo que salga. Híjole, sí salió, pero... Ah, muy bien. Ahora, allá. ¡Ese enemigo no puede matar a nadie si están muertos! Ah, bueno, se murió. Mira. ¡Wow! Está padre este, bygones. Hijo de tu ping, Floyd. Hijo de tu ping, Floyd. Changos malditos, man. Está bien, güey. Está bien, pícate. Oh, muy bien. Oh, muy bien. Ahora, aquí. Oh, muy bien. Ay, no manches. Ah, Dios. Ah, sí, hijo. Amo el infeliz. Hijo de tu puto. Muy bien, muere, bitch. Muy bien, muere, bitch por dos. Ahora ya. Muy bien, muere, bitch por tres. Ahora, aquí vamos a poner esto y nos vamos a atacar por acá. ¡Toma, perra! Oh, quiero mi amo. Oh, yeah. Mi amo. Y ya no amo. Bueno, vamos a agarrar ese güey. Oh, bueno. Muy bueno. Aquí vamos a usar el super. ¿Para dónde hicieron su super? Bueno, aquí abajo. Más de zonas controladas. Más de perro. Nomás me asomé para darle la madre a ese güey. Más de perros. Mira, aproveché. He hecho muy bien mi super. Así que vamos a darles por acá. Me atoré aquí, me atoré aquí. Me aventó el martillo, güey. Muy bien, güey. Bueno, a ver, vamos a ir por allá. Allá. Muy bien. ¡Changos monos! Me vas a agarrar ese güey. Muy bien. Ahora aquí. Muy bien. Ahora creo que podemos agarrarlos por acá. ¿Qué está haciendo daño de mi parte? ¡Ese de perro! ¡Wow! Bueno, a ver, ahora vamos a ir a este lado. Ok, ahora aquí. Bueno, vamos a agarrarlo por acá. ¡Órale! Muy bien. Ahora están saliendo de aquel lado. Muy bien. ¡Ay! Aquí estaba. Ahora acá. ¡Oh! ¡Changos! ¿Qué onda, enemigos? Bueno, a ver, al fin ya tengo esta madre. Quedan tres minutos. Y podemos atacarlos acá. ¡Ahí vamos! ¡Híjole! ¡Ah, mira! ¡Así lo herido! ¡Ah, perros arnosos! ¡Ah, perros arnosos! Bueno, capturen allá, cabrones. Están viendo que ando súper prendido. Y yo aquí perdiendo el tiempo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Híjole! Es que... ¡Vámonos, vamos! Muy bien, papu. Muy bien. Hay que ganar esto, maldita pinche sea. ¡Oh, no, no! No creo que me alcancen. Pero qué poca madre de poner el spawn de este lado. ¡No, no, no! ¡Toma, perra! ¡Vamos, buena! Mira, y se puso bien cerrado al final, pero les ganamos. ¡Qué bien se siente ganarles ya! ¡Chingados! Y con uno menos, hijos de su pin... ¿Qué les pareció, dudes? ¿Verdad que está súper genial este maldito fusil de fusión? Me gustó mucho, de verdad, de verdad, me gustó mucho. Tiene un armazón de precisión. Eso quiere decir que necesitas dar bien varios proyectiles para poder hacer la baja. Pero no se siente como que sea muy riguroso en ese ámbito. Porque, siendo honesto, sí fallé varios impactos del proyectil. Pero como quiera, salió la baja. Entonces, eso es increíblemente bueno en un fusil de fusión. Yo tenía la idea de que era de los que disparaban muy rápido y que tienes que atinarle todos los proyectiles para hacer la baja. Y no, de hecho, es un término medio entre uno que dispara muy rápido y un Erentil que se tarda mil años en disparar. Lo que sí tiene único esta cosa es que les puede salir con estas ventajas, ¿verdad? La dificultad de uso, tres espadas porque tienes que saber utilizar un fusil de fusión. No te permite fallar muchos proyectiles y pues necesitas saber de verdad utilizar un fusil de fusión. Lo que yo les recomiendo, papus, es que cuando vayan a disparar el fusil, apunten más o menos a la altura de la pantorrilla para que el retroceso del arma le llegue a dar más proyectiles al cuerpo. Eso les va a ayudar muchísimo con cualquier fusil de fusión. Si no sabes utilizar fusiles de fusión, no le vas a sacar mucho provecho. Por eso la dificultad de tres espadas. Como les mencionaba, hay muchos fusiles de fusión que pueden hacer lo mismo que este fusil de fusión. Pero este es único, y les va a dar estas dos ventajas. De verdad son muy buenas. Te ayuda mucho a seguir con tu recha de muerte porque después de que haces la baja, te haces un poquito más ligero. Tienes un poquito más de movilidad y sí se siente. Incluso creo que hasta recarga un poquito más rápido. Esa es mi impresión. Y pues está muy bien. Esta también, sin piedad, que les puedo decir, es una muy buena ventaja. Y este es el único fusil de fusión que les puede salir con estas dos ventajas, ¿verdad? Y pues para mejores roles, es que créanme que estas dos ventajas son muy, muy buenas. Pero la batería y el cañón pueden variarlos. Yo digo que un poquito más de alcance está perfecto. Yo quité bobinas aceleradas porque me quita un poquito de impacto. Pero pues ustedes la pueden utilizar como a ustedes les guste, ¿verdad que sí? Para modificadores, creo que contrapeso de culata te ayuda muchísimo a que aciertes todos los disparos. Porque tiene un retroceso menos cabrón. Además de las ventajas que ya teníamos para controlar un poquito el retroceso y el secreto que les dije para utilizar bien un fusil de fusión. Contrapeso de culata hace que se dispersen un poquito menos los proyectiles. Entonces les ayuda a acertar más disparos. Aquí depende de lo que ustedes necesiten, honestamente. Porque calibrador de puntería puede ser bueno si no sabes utilizar un fusil de fusión o si se te dificulta. La obra maestra, Duds. Tiempo de carga. ¿Qué les puedo decir? Si tiene tiempo de carga o si tiene alcance. Uf. Perfecta. Pero, Duds, de que es muy buena en el crisol, de que de verdad, de verdad está muy, muy chida de usar, que es muy divertida de usar, sí se las recomiendo. De verdad, de verdad se las recomiendo. Habiendo dicho todo esto, la calificación que le vamos a poner es de un 8. ¿Por qué? Porque pues hay muchos fusils de fusión que pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Pero este rol, pues le da un poquito de estatus. Entonces, esa es mi calificación personal. Y bueno, papus, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. No tienen ni idea de lo mucho, mucho, mucho que los aprecio, Duds. Es un honor que me presten todo este tiempo. Y espero verlos muy pronto, Duds. Cuídense mucho. Bye.